Vamos a empezar el día de hoy con una actividad muy sencilla, nada más tienes que repetir después de mí. ¿Listo? El cerebro no piensa, el cerebro no construye, el cerebro no sabe, el cerebro no siente, el cerebro no ve, el cerebro no razona, el cerebro no estima, el cerebro no decide. La oxitocina no es la hormona del amor, la dopamina no es la hormona del placer, la serotonina no es la hormona de la felicidad y el cortisol no es la hormona del estrés. ¿Cómo te fue? Atribuirle una característica del todo a una de sus partes es lo que en lógica se conoce como la falacia mereológica. Sobre ese tema y algunos otros conceptos fundamentales para el estudio de las neurociencias, vamos a hablar en la clase de hoy. Bueno, pues bienvenidos a la tercera clase de neurociencias desde cero. Ya sé, ya sé que se mueren por saber sobre neuronas y redes neuronales, pero si vamos a hacer un curso que realmente sea desde cero para todas las personas y tratando de evitar confusiones, sobre todo en el momento en el que queremos identificar neurobasura, pues es muy importante que hablemos o que hagamos algunas aclaraciones conceptuales. Como hemos revisado en las clases anteriores, pues el sistema nervioso es uno de los objetos materiales más complejos de todo el universo. Y si vamos a entender o a querer estudiar la complejidad de tal sistema, pues es muy importante aclarar algunos conceptos y categorías. Mientras que el objetivo de la neurociencia es responder algunas preguntas sobre las bases neurales que dan lugar a procesos como la memoria, como la conducta de ingesta, como la conducta sexual, pues es tarea de la filosofía responder algunas preguntas conceptuales y describir las relaciones lógicas en las teorías que se formulan en las neurociencias entre los conceptos que postulan y además entre diferentes campos conceptuales, ¿no? Esto se logra mediante el análisis conceptual. La neurociencia, por ejemplo, pues nos va a indicar si algún hecho, alguna observación o alguna hipótesis es verdadera o falsa, mientras que la filosofía, pues es a quien le corresponde decirnos si una teoría, si una explicación es válida o inválida. Es decir, si tiene sentido, si tiene coherencia y congruencia. Ahora, yo no quiero pretender ser ningún experto en filosofía. Sin embargo, creo que para los pequeños conceptos que vamos a tocar el día de hoy, pues puedo hacer una presentación introductoria al menos. Ok, entonces, uno de los errores conceptuales que con mayor frecuencia nos encontramos en las neurociencias, y no me refiero solo a la neurociencia de todos los días en la divulgación científica, sino incluso en la academia, es esta falacia meteorológica que expuse al principio, ¿no? Es decir, nosotros no podemos reemplazar explicaciones que corresponden a un nivel de análisis psicológico por un nivel biológico, ¿ok? Es el animal, en este caso, es el ser humano el que posee potencias, potencialidades o características psicológicas y no el cerebro en sí mismo. Como les mencionaba hace un momento, la falacia meteorológica consiste en atribuirle a una parte las características del todo. Por lo tanto, el cerebro no es el sujeto de atributos psicológicos. Y aunque esto parece como muy evidente o como muy trivial, la verdad es que nos vamos a encontrar que la mayoría del sensacionalismo, que además ha sido magnificado por los medios de comunicación, pues tiene que ver mucho con esto, ¿no? Es decir, tu cerebro ama a tu iPhone. Por ahí había un artículo así, ¿no? Y esto nos va llevando como a otros, a muchos problemas de los cuales pues todos los neurocharlatanes se aprovechan, ¿no? Si los neurocientíficos no tenemos claridad al respecto, pues ¿qué va a tener de claridad el neurocharlatán, no? Así que el decir que nuestro cerebro decide tal o cual cosa no puede ser nada más que una mera metáfora o metonimia. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de que eso quede claro en el contexto de lo que estamos diciendo. Ahora, hablemos un poquito del neurosensacionalismo, como lo llamaron Lillenfeld y Sarell. Bueno, ellos, ellos utilizan este término para referirse a todas estas afirmaciones que sobreestiman y magnifican de manera importante la evidencia disponible en el campo de las neurociencias. Y esto es importante porque además pues representa una amenaza para la credibilidad de las neurociencias como tal. Y a pesar de que este tipo de sensacionalismos no es exclusivo del campo de las neurociencias, pues me voy a enfocar en este, pues el curso se refiere a tal disciplina. Ahora, los principales perpetuadores de este neurosensacionalismo, pues claro que son los medios de comunicación, pero los mismos neurocientíficos cayendo en errores conceptuales como los que he mencionado anteriormente, somos culpables de este neurosensacionalismo. Basta ver la forma en la forma en la que se suele hacer divulgación de la ciencia sobre sustancias como la serotonina, llamándola la hormona o el neurotransmisor del amor, la dopamina como la hormona del placer, o la oxitocina como la hormona del amor, ¿no? Esto está bastante alejado de la realidad y suele ser bastante impreciso. Como hemos visto antes, no le podemos atribuir ni al cerebro ni a ninguna de sus partes características psicológicas. Esto además ignora que todas estas sustancias cumplen muchísimas otras funciones en el cuerpo humano. Y aunque es indudable que la negociencia ha generado un interés muy intenso en la población en general, pues no nos podemos permitir perpetrar todas estas imprecisiones, que lo único que hacen es darle armas a los neurocharlatanes para seguir vendiendo sus servicios y sus productos. Y esto podemos verlo examinando la cantidad de neurologismos, es decir, es como un neologismo y un juego de palabras ahí con el término, que han surgido en los últimos años, ¿no? Que van desde neuroeducación, neuroarquitectura, neuroderecho, neuromarketing, neurogastronomía, neuromoda, entre muchas, muchas otras. Y no solo eso, sino que han salido al mercado un chorro de productos con una validez bastante dudosa encaminados a la modificación de actividad cerebral, ¿no? Estos van desde aparatillos que se supone que estimulan el cerebro, aparatos de neurofeedback casero, entre muchas, muchas cosas que nos vamos a topar por ahí. Y es que algo que parece ser muy cierto es que el añadirle el prefijo neuroalgo vende, ¿no? Y también parece que hablar de resultados cerebrales o de hallazgos neurocientíficos parece instaurar o parece generar más confianza en las personas a la hora de creer algún resultado o de creer algún testimonio. A esto es a lo que Lillenfeld y Saddle le llamaron neurorrealismo, ¿no? Y se refiere a la creencia de que la información basada en el cerebro es de alguna manera más genuina o válida que información de otro tipo. Y entonces, para terminar la clase de hoy y que entonces ahora sí podamos el jueves empezar con la materia científica como tal, quiero mencionarles algunos errores comunes que se suelen cometer. El primero de ellos, pues, es la falacia de localización, ¿no? Que, como ya hemos mencionado al describir la falacia meteorológica, pues, consiste en atribuir a una parte del cerebro alguna función específica. Esto no significa que un área cerebral no pueda ser importante para llevar a cabo algún proceso particular. Otro error común es lo que se llama inferencia en reversa. Y esto se refiere a sacar conclusiones sobre estados o rasgos psicológicos a partir de estados fisiológicos, ¿no? Entonces, este error de inferencia en reversa se daría si yo, por ejemplo, veo que la amígdala se activa y entonces yo diga que la persona tiene miedo. Eso no es cierto. Y aunque no es necesariamente equivocado, es un razonamiento inválido. Otro de los problemas con los que nos solemos encontrar es, pues, con la confusión entre correlación y causalidad, ¿no? Que creo que, aunque desde la escuela nos hablen sobre la diferencia, pues, parecemos ser muy susceptibles a seguir cayendo en esta confusión. Es decir, que dos cosas correlacionen no tiene por qué implicar que una causa a la otra. Scott Lillenfeld y Sally Saddle también hablan de la neurorredundancia, ¿no? Y se refieren a que en muchas ocasiones los datos neuronales son redundantes con los datos conductuales. Es decir, que realmente no aportan mucho más. En este caso es donde suele caer el neuromarketing, ¿no? Que suele asumir que porque hay información derivada de imagen o logía cerebral, se puede ofrecer algún tipo de información a los dueños o a las marcas más bien sobre las preferencias del mercado. Cuando en realidad no aportan prácticamente nada más que medidas o que técnicas como los focus groups o como los cuestionarios, ¿no? Y por último, también hay mucho tema o mucho problema, sobre todo en técnicas de neuroimagen, porque implican comparaciones múltiples, ¿no? Esto es algo que ya iremos profundizando mientras vayamos conociendo un poquito más sobre el sistema nervioso y sobre las técnicas de estudio del sistema nervioso. Pero cuando sea relevante, iremos tocando algunos otros problemas que han surgido. Ahora, cuando hablamos ya de aspectos conductuales como la atención, la percepción, etcétera, también se han cometido muchos o también han existido muchos errores conceptuales, pero esos ya los iré tocando de manera específica cuando veamos cada uno de estos temas. Por el momento vamos a dejarlo hasta aquí para entonces ya el jueves dar paso a los primeros temas relacionados con neurobiología. Espero que aunque breve hayas disfrutado esta pequeña clase sobre algunas donde me interesaba que viéramos o que aclaramos algunos conceptos que generalmente se malentienden o que se ignoran al hablar de neurociencias. Y bueno, pues antes de terminar, quiero recordarte que tenemos muchas otras playlists en el canal. Te invito a suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada que sale un nuevo video y para que le guste más este video a YouTube y entonces se lo enseña a mucha, mucha gente. Te invito a que me pongas en los comentarios cuáles son los errores más frecuentes que tú te has encontrado al investigar sobre neurociencias. Nos vemos en la próxima.